muy buenas tengan todos gracias por el pase gracias muy amable así le dijo un narcotraficante a otro pero bueno ahora mismo estamos transmitiendo para todo toda la gente que nos ve a través de opción new york y a través de sus plataformas y a través de hispanic tv a hispanic tv hispanic tv hispanic que es un network que lo ven hasta en china bueno señores estamos aquí consternado con todo lo que ha pasado este fin de semana el largo el cierre de la feria del libro en república dominicana pero también este acontecimientos que enlutecieron a muchas familias sobre todo a la última que nos sorprendió ver que se estaba repitiendo un patrón policial muy conocido por mucho por mucho tiempo pero que todavía permanece y esto ha consternado cuando muere un hijo de una familia y sobre todo una familia cristiana un muchacho trabajador con en manos de desaprensivos policiales entonces la cosa indigna más pero más indigna cuando el pueblo está esperando en la bendita reforma que ya arrancó o mejor dicho arrancó ahora qué es lo que está pasando lo que está pasando es lo siguiente la muerte de david de los santos ha llegado hasta donde le dicen el pomo la parte de arriba del vaso y ya el pueblo lo que está esperando es realmente que que se sancione el presidente avenader ha hecho pública su consternación y ha prometido sancionar a los a los que a lo que se metieron en ese lío a lo que lo provocaron y esta y esa y esta sanción la vamos a esperar y me imagino ya que el ministerio público está trabajando para eso pero ahí no es que está el problema el problema está realmente es en la tradición en la costumbre es en eso que está arraigado en una policía nacional que fue fundada en bases dictatoriales lamentablemente por más y reforma que se quiera es es como casi borrarla para meter otra o hacer un programa piloto con con algún pueblo que se extienda a otro o algo parecido y eso es lo que yo entiendo y es lo que a mí me 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 tiene como preocupado pero lo que me tiene más esperanzado y voy a cambiar ahora lo que me tiene más esperanzado es la preocupación del presidente avenader porque no es fácil gobernar con una tradición dictatorial con una tradición de una institución perdida completamente y que entonces la gente espere que de la noche a la mañana san avenader o san luis avenader arregle todo vamos a ser justos usted cree que es fácil meterle mano a una policía nacional en todos los destacamentos y en todos los estamentos en la cual se se maneja y la cual se ha manejado por mucho tiempo no es fácil yo hasta aquí este reporte de fatule también en una consternación diciéndoles que si usted quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del teléfono que está aquí y también lo puede hacer a través del email que está aquí abajo síganos y un saludo muy cordial a toda la gente de massachusetts sobre todo aquellos que van allá a sacar su su pasaporte y su cosa y viene el día de la madre prepárense que usted tiene que dar un viaje o tiene que darle un viaje de regalo a la mamá ok ok hasta aquí el reporte de fatule esperando que estas palabras le lleguen a ustedes miren que este día esté como el día de más persistencia o sea el día de mañana sea el día de mayor persistencia determinación y coraje en tu vida y que ese sea el día de mañana pero también el día de mañana y el de mañana y el de mañana y el de mañana chao